Música Uso de elementos de protección personal para el personal asistencial que hace contacto con paciente confirmado para COVID-19 en el área de contención Música Insumos 1. Solución aséptica, jabón o alcohol 2. Gorro desechable 3. Respirador N95 4. Mascarilla quirúrgica 5. Gafas 6. Careta 7. Traje quirúrgico 8. Guantes 2 pares 9. Traje termosellado blanco 10. Polainas Música Verificación de condiciones previas Antes de entrar al área de contención recuerde realizar hidratación, alimentación, evacuación de la vejiga, no uso de maquillaje, no accesorios, cabello recogido con moña circular baja, no tener barba, uñas cortas, sin esmalte, zapato cerrado, traje quirúrgico. Identifique a su compañero de trabajo, que hará las veces de verificador, diligenciando la lista de chequeo y cuidará de su seguridad para el ingreso al área contaminada. En el área limpia, realice lavado de manos con agua y jabón o higienización con alcohol gel siguiendo la técnica. Orden en el uso de elementos de protección personal Colóquese polainas Colóquese el respirador N95, ajustando el primer elástico sobre la parte occipital de la cabeza y el segundo elástico detrás del cuello. Verifique hermiticidad Colóquese la mascarilla quirúrgica sobre el respirador N95 Colóquese las gafas Colóquese el gorro asegurándose que cubra todo el cabello y las orejas Colóquese el primer par de guantes Colóquese el traje termosellado blanco Asegúrese de subir completamente la cremallera Suba la capucha del traje Colóquese la bata manca larga desechable Colóquese la careta Colóquese el segundo par de guantes Asegúrese que no quede piel expuesta y asegure comodidad del traje Usted puede ingresar al área contaminada Recuerde que para la atención del paciente Usted debe utilizar siempre un tercer par de guantes Cada vez que lo retire debe realizar higienización del segundo par de guantes Retirar los elementos de protección personal Realice expersión céfalo-caudal Sobre sus elementos de protección personal Incluida las polainas Con hipoclorito a mil partes por millón Retírese los guantes y la bata Desechelos en la caneca roja Retírese la careta Y desinfectela Con hipoclorito a mil partes por millón Baje la cremallera del traje Retire el traje termosellado blanco Teniendo cuidado de no contaminarse Ni de tocar la cara con la parte externa del traje Retírese el gorro y deséchelo Retírese las gafas de protección Y desinfectelas Retírese el primer par de guantes Retírese la mascarilla quirúrgica Y deséchela Retírese el respirador N95 Si usted debe volver al área Guárdelo en la bolsa de papel debidamente marcada Lávese las manos con agua y jabón Siguiendo la técnica Recomendaciones con el traje quirúrgico Si va a salir del área Debe retirar traje quirúrgico Y utilizar el uniforme institucional En los demás espacios del oro Cafetería Auditorio Pasillo Área administrativa Entre otros Cuando termine su turno Debe entregarlo en el área Que su servicio ha definido Para ser lavado en la institución Llevarlo a la casa Presenta un peligro para su familia Cada vez que salga de su área Debe cambiar de vestido Este no debe reutilizarse Durante el retiro del vestido Evite tocar su cara Con la parte externa del traje Asegúrese de realizar lavado O higiene de manos Después de entregar el vestido Subtitulado por Jnkoil